Los esperamos el Morón este viernes, después el Escobar y el Mercedes. Gracias. A cantar todos conmigo. Inimitable, Miguel Alcacerutti. Vamos. Y dice... Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. ¡Un aplauso! Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Chicos, la pasé muy bien y una sola cosita. Es lindo venir a un lugar donde, lo digo de verdad, que te reciben bien, te tratan bien y que podemos hacer algo diferente, más allá de promocionar lo que uno está haciendo. Obviamente. Los felicito. Gracias. De verdad que salió una nota maravillosa. Has tenido y tenés una gran carrera y la has peleado mucho. Gracias, pollito. Y la verdad que cuando uno busca, hoy estábamos buscando audios, les agradezco mucho. Es demasiado lo que has hecho y has estado con tipos y en momentos muy importantes de la vida del espectáculo argentino. Totalmente, totalmente. Y a todos agradecidos, porque en la vida, como digo yo, siempre hay que ser agradecidos a aquellos que te han dado una mano. Así que yo soy uno de ellos. Miguel Ángel Cheruti, lo próximo que tenemos es Morón, 27 de abril. Exactamente. Después vamos a Escobar. Mercedes, el 28 de abril, 29, Escobar, 27, 28, 29. 4 de mayo, Nini Marshal, Teatro de Tigre y el 5, Coliseo de la Plata. No se lo pueden perder. Mirá. ¡Jaya! Mirá qué frutillito. Cerramos con esto, eh. Un mando allí un habanito. Ahí está. Y un buen maravilloso. ¡Genio! 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 ¡Genio!